Es que chavales, no me queda mucho tiempo Amate de MicroTDH Amate Vamos allá chavales MicroTDH si que tengo muchísimas canciones suyas en el canal Así que por eso quiero ver como va evolucionando Vamos a ello Es que la putada de este hombre creo que tiene copyright con Warner Míralo Que saturación Que saturación, increíble Vamos a ver, vamos a ver porque es que Warner Este video de Youtube no se va a por subir Ni de coña, ni de coña Si que veo que desde que MicroTDH Apareció en Big Ligas Big Ligas puede tener su parte buena, puede tener su parte mala Todo el mundo lo hemos visto con Pablo Londra Pero si que veo que fomentan mucho La creatividad, la personalidad Al artista al que entre Siempre le dan su forma y siempre le dan su toque Y eso si que Big Ligas lo tienen mucho en cuenta Y me mola mucho Vale Atención, atención, atención porque empieza Atención porque empieza Yo creo que va a ser Él siempre hace tonos como hip hop Pero también hace un poquito de Es que su estilo nunca es claro Siempre puede hacer de todo Pero siempre es un estilo hip hop Un estilo muy chill Por así decirlo, ¿vale? ¿Cómo? Que están pintando todas las paredes de una ciudad con las frases Están locos Están completamente locos de la cabeza Buenas, soy Mikro TDAH He hecho una canción Y realmente la voy poniendo las frases por los muros de una ciudad Lyrics a otro nivel Literalmente a otro nivel ¿Has visto que es un estilo hip hop? Un estilo muy chill Un estilo de este que tú dices Ahí guay Vale, eso si me mola Y también me mola, ya os he dicho La personalidad suya Y que ve el mundo de otra manera Y ayuda a mucha gente a verlo también De esa manera Nunca más permito que me cambien ¿No veis? Son frases que de verdad Este tema GG por micro, ¿eh? O sea, muy, muy, muy Bueno este temita de TDAH Nada, ¿cómo canta? ¿Cómo canta? Tiene ese tono que literalmente te deja el corazón frío O sea, a mí este tema me está dejando el corazón muy frío Y me mola mucho, ¿eh? Gracias por recomendármelo Chau Que guay, que guay También mola porque es un poquito de amate O sea, son temas de Por así decirlo de motivación Pero no es una típica motivación Que te sale un tío en Instagram Diciéndote Bueno, si quieres motivarte, no Es una motivación más sana Es una motivación Aparte de barras suyas, ¿vale? Aparte de pensamientos suyos Y como él Supongo que Para hacer este tipo de temas también Él lo ha tenido que vivir Así que se nota Yo merezco lo mejor Lo sé Y lo queda ahí en lo sé Entre paréntesis, guay Yo aquí en mi cama No voy a dejar el drama Así que mami ya márchate Ya márchate Ya márchate Vete, escribo la última canción Dedico un blunt Dedico mi vaso de ron No volveré a la depresión Sanaré mi corazón Oh, no, baby Puedo confesarte Que si dije que te quise mami Cometí un error Ah, sí, tío Muy guapo, tío Muy, pero que muy guapo Que es lo que mi bro ¿Cómo va? Muy buenas, tío Bienvenido Felicidades Creo que hoy es tu cumple, tío Me acaba de empezar a picar el ojo Y creo que me muerro la mismo, ¿eh? ¡Ay! Ahora lo veo, ¿vale? Vamos a reaccionar a dos chavales Porque me tengo que ir todo prisa Y luego si eso Enchufo otra vez el stream, ¿vale? Puedo convencerme Que sin ti voy a estar mejor ¡Ey! ¡Oh! ¡No te sientes mal, mami Si piensas en mí Juro que eso ya no es mi problema Mi problema Nah, son temas de automotivación Y, pfff O sea, son temas que literalmente Te llegan al cora De verdad, son temas muy buenos GG ¡Qué guapo, tío! Realmente es una campaña de marketing Pero marketing hecho por él O sea, realmente Marketing hecho propiamente por él En todos los fotogramas En todos los La... No sé, por decirlo En las ubicaciones que hemos estado viendo Él estaba O sea, no ha sido un trabajo Que él haya mandado Sino que ha sido propiamente Hecho por él también, ¿vale? O sea, además que habrá un equipo También y demás Pero que se implique en sus propios temas En su propio trabajo También demuestra mucho de él Mirad Mirad esto Mirad esto Cuando os digo lo de Moraz Y su barrio Estamos ante algo igual Di que sí, tío Di que sí Un rollo que me flipa Di que sí ¡Qué guapo, tío! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué guapo, tío! Impresionante Este tema me ha molado muchísimo ¡Gracias por ver el video!